Bienvenidos al podcast de actualidad del día 31 de marzo de 2024, último podcast del mes. Tenemos para hablar de las novedades del caso PSOE, sigue saliendo información, de hecho hablaremos de Armengol, del hijo de Ábalos, de Begoña Gómez y también de Salvador Illa, pero no solo veremos eso, veremos también los favores que continúa Sánchez haciéndole a Mohamed VI a Marruecos. Hablaremos de nepotismo, nepotismo dentro de España, hablaremos de Otegi que ya se ve en Dakari de un país independiente y hablaremos también de la persecución que sufren los cristianos, entre otras noticias, así de cómo no deportan todos los inmigrantes irregulares que deberían de ser deportados. Empezaremos por Otegi. Otegi reta a Pedro Sánchez, estamos llegando a los gobiernos y alcanzaremos la independencia. Sabedores de que tienen a Sánchez prácticamente arrodillado, genuflexionado, que cede a todas sus pretensiones, sabedores de que las ansias de poder de Pedro Sánchez y sus ambiciones le van a hacer continuar con este gobierno que está sujeto con alfileres, pues se embalentonan y le continúan exigiendo más cosas y ya se ven en un país independiente. De hecho, recordad que sus homólogos catalanes hablan de un referéndum para el año 2025, es decir, el año que viene. Lo hemos escuchado de Boca de Junts y lo hemos escuchado también ayer de Boca de Oriol Junqueras. Escribe Luz Sela para Oquidiario. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha lanzado este domingo su desafío por la construcción de la República Vasca, mientras consolida su papel de aliado de Pedro Sánchez. Otegi ha proclamado la vocación de Bildu de alcanzar un Estado soberano, un Estado independiente y una República Vasca. Recordad que la razón por la cual, bueno, se suele decir que Bildu es Eta, al revés, peor todavía, Eta es Bildu, porque Eta era el brazo militar de Ribatasuna y el brazo político es lo que ha derivado en Bildu. Es decir, es todo parte del mismo conglomerado y la razón por la cual querían la independencia era hacer la revolución socialista alcanzado ese vacío de poder. Ellos se separan del Estado español y crean a partir de ahí las estructuras marxistas. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que en el caso de alcanzar ese proyecto hipotético de país independiente, automáticamente abrió una guerra civil, suponiendo que eso lo tolerase el ejército español, cosa que se entiende que no, pero en el contexto más idílico en el que se podrían encontrar, está Sánchez, decide no hacer nada, decide no intervenir, automáticamente abrió una guerra civil porque iniciaría la revolución socialista, con todo lo que eso implica, abolir la propiedad privada, expropiar los medios de producción, un auténtico desastre. Realmente ellos viven en una ensoñación, creen que tras la independencia conseguirían el país de los ríos de leche y miel y lo que tendrían es una guerra tremenda entre vascos. Y bueno, así lo ha afirmado durante su intervención en el acto político que Bildu ha celebrado en Pamplona, Pamplona cuya alcaldía fue entregada por Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Bildu a la sesión de investidura. Algo que se cayó muy bien, que se lo tenía guardado cuando se hablaba de lo que le había prometido a Esquerra y a Junts, todos nos preguntábamos ¿y a Bildu qué le habrá prometido? Porque Bildu automáticamente dijo que iba a apoyar a Sánchez. Bueno, pues lo que le había prometido era la alcaldía de Pamplona. Otegi ha destacado que Bildu aprovecha la celebración del Averrieguna para hacer una negación radical, democrática y popular que haya dos estados que pretendan decidir por ellos. Formamos parte de un proyecto nacional que tiene vocación de alternativa de gobierno, especialmente una vocación de estado soberano. Bueno, eso, ya digo, es algo que no va a ocurrir. Igual en sus sueños más húmedos va a pasar. La realidad es que no vamos a dejar tirados a todos aquellos vascos que se sienten españoles. Entonces, estamos llegando a los gobiernos, sí, porque tenéis a un felón, a un inútil, que con tal de estar en el poder es capaz de ceder ante todo. Lo hemos dicho muchas veces, necesitamos alcanzar los gobiernos. Nosotros no tenemos ni ansiedades ni prisas, y esto es verdad, ya sabemos que esta es la marcha de la tortuga. Un proceso lento que se ha hecho a través de la ingeniería social en las EICASTOLAS, también a través de ETB1 y ETB2. Todo esto con el apoyo de algunos gobiernos centrales que, en lugar de actuar y evitarlo, han permitido que hagan y deshagan. No alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios, y aquí estaría haciendo valer ese proyecto de República Federal Asimétrica que Pedro Sánchez defiende y que obviamente Bildu apoya para ganar tiempo y poder consagrar su proyecto independentista. Vamos a hablar ahora de política migratoria. España solo expulsó a 3.000 inmigrantes en 2023 de los 57.000 que llegaron ilegalmente. Esto pues es parte del negocio de todas esas ONGs que son el último eslabón de las mafias de trata de personas, negocio también del que participa Marruecos, y negocio del que se están lucrando también algunos políticos. Pensad, por ejemplo, en los 50 millones que prometió Escriba para alojar inmigrantes ilegales, ¿qué ínfima parte de ese dinero va a parar a alojar a esos inmigrantes? Manutención, techo... ¿Y cuánto dinero se pierde entre interesados? El gobierno ha incrementado las expulsiones, pero siguen muy lejos de los niveles de las entradas, cuando todos sabemos que se debería de portar en caliente para no contribuir al efecto llamada. El año pasado llegaron a España por vía marítima y terrestre 56.872 inmigrantes, entendemos que ilegales. Esta cifra de llegadas de extranjeros supone un considerable aumento del 82%, es decir, que prácticamente duplicaron la cifra del año anterior. En paralelo, según los datos del Ministerio del Interior, fueron expulsadas 3.096 personas, o sea que es un 18% más del 2022, pero veíamos que el incremento había sido de prácticamente duplicar de los que entraron, con lo cual, ni de broma, se estaría consiguiendo cuadrar las cifras. Como podemos ver, es una cifra más baja que la de Zapatero, porque Zapatero también es el que inició toda esta... Bueno, empezó con Aznar, pero cuando ya alcanzó el punto álgido fue con Zapatero. Expulsiones, mientras que durante los 7 años de Mariano Rajoy se expulsaron a 47.000, en cambio con Sánchez solo 12.700, es decir, que con un incremento en la llegada de inmigrantes ilegales, pues se ha reducido una tercera parte, aproximadamente menos de una tercera parte, casi una cuarta parte de los que han sido deportados. Y esta caída estaría relacionada con las nulas expulsiones, bueno, supuestamente en el lapso de la pandemia, donde por cierto no se les hacía antes, hubo casos de algunos que llegaron con sarna, con tuberculosis, incluso llegaron a contagiar a guardias civiles. Y aquí también hay que señalar que parte de los que están siendo deportados son personas multireincidentes que han delinquido tanto que se les ha expulsado, con lo cual la cifra de los que son devueltos por haber entrado de forma ilegal es todavía menor, lo cual es una negligencia porque contribuye al incremento del efecto llamada. El Partido Popular y el PSOE incumplen la ley electoral al no renovar la Junta Electoral Central. Esta salida del plazo de 90 días por parte de los partidos mayoritarios acometerá cuatro elecciones en funciones. Muchas veces se celebra que Podemos haya desaparecido, también desde el Partido Popular brindan con champán con la pérdida de escaños por Vox, pero la realidad es que volvemos al escenario del bipartidismo, un escenario que para nada conviene a los españoles porque es el quitar de tú para ponerme yo, es el cambiar todo para no cambiar nada, es el darle la vuelta a todo como un calcetín, pero al final no se acometen las reformas necesarias que este país necesita. Evidentemente, yo estoy en las antípodas de Podemos, no me agrada que Podemos esté en el gobierno, pero menos me agrada que solo haya dos partidos que se vayan alternando apoyándose los independentistas. Porque que el PSOE y el PP se mantengan continuamente en el poder, eso de volver a esa alternancia a lo que no va si se gasta, implica que se van quilosando la corrupción, que esos partidos antiguos van derivando en lobbies, que no aparecen caras nuevas, que las ideas de la ciudadanía no se ven materializadas en lo que hacen los políticos, siempre es sano, siempre es saludable, que irrumpan partidos nuevos en el panorama político, partidos que se salgan de esos consensos, y esto, pues bueno, es síntoma de lo que hablamos. Dos partidos que se reparten el Consejo General del Poder Judicial, dos partidos que se reparten el Tribunal de Cuentas, dos partidos que se reparten Radio y Televisión Española, dos partidos que ponen y quitan en el Constitucional, entonces estamos hablando de que al final la clase política acaba convertida en casta, que es un poco lo que vino a romper la irrupción de Ciudadanos, Podemos y Vox. El PSOE y el PP, como partidos mayoritarios, llevan cuatro meses incumpliendo la ley electoral. La JEC, el órgano superior de la Administración Electoral, es decir, la Junta Electoral General, está compuesta por ocho magistrados del Supremo, designados por sorteo, y cinco catedráticos en activo. Es el único órgano electoral que tiene carácter permanente. 90 días que acabaron en noviembre, pues bueno, estaríamos hablando de que van pasando los días y no lo renuevan. ¿Y por qué? Pues me imagino que el PSOE estará haciendo valer que están en el gobierno, de forma ilegítima y legal, pero bueno, están en el gobierno, mientras que el PP estará esgrimiendo que han sido la fuerza más votada y no se pondrán de acuerdo porque cada quien querrá poner más que el otro. Y bueno, realmente, como digo, malísima noticia para los españoles, porque de alguna forma el bipartidismo socava la separación de poderes y hace que la clase política se agasta. Vamos a ver ahora una serie de noticias relacionadas con el caso PSOE, que de todas formas comentaré en un vídeo independiente para el otro canal, para el canal grande. El sistema para fiscalizar las subvenciones oculta la información relativa a las ayudas recibidas por Begoña Gómez. Begoña, esposa del señor que está en la Moncloa, llamado presidente, Pedro Sánchez recibió ayudas públicas según el Sistema Nacional que sirve para rastrear y fiscalizar las subvenciones. Al ejecutar el filtrado de Begoña Gómez, se aprecia que la información está capada, se oculta qué ayudas ha percibido la mujer de Sanchinflas valiéndose de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Begoña Gómez formó en diciembre de 2023 una sociedad unipersonal, en lugar de estar como autónoma, para seguir la actividad de la cátedra que impartía la Universidad Complutense, inciso, no estaba capacitada porque no tenía ningún título homologable, sobre transformación social competitiva, un máster que según su descripción contribuye a la transformación y creación de empresas con valores positivos que generan impacto social de forma sostenible. Se desconoce qué subvenciones se le han otorgado a Begoña, la mujer del presidente, ha salido a la palestra informativa después de los vínculos de naturaleza económica y profesional con Air Europa. Voy a resumiros eso para el que no sepa de qué, bueno, para alguien que viva en una cueva. Begoña Gómez estaba reuniéndose con Hidalgo y con De Aldama mientras estaba negociando el rescate de Air Europa. En total recibieron en torno a 700 millones de euros del SEPI y después desde Globalia financiaban las actividades de Begoña en el Africa Center. Es decir, con una mano les daba dinero público, no ella directamente, claro está, pero sí, entendemos que haciendo valer su posición de mujer de Sánchez, mientras que con la otra recibía parte de ese dinero en forma de patrocinios. Escándalo en la empresa pública, Enfesa, el 17% de su personal es fruto del nepotismo. Hay empresas que son una gran familia, es el caso de Enfesa, sociedad pública vinculada a DIF, lo es en el sentido literal, en ella trabajan el hermano y el sobrino de Coldo. La Guardia Civil detuvo el pasado 20 de febrero a cinco personas por cobrar supuestas comisiones irregulares, y aquí te hablan de toda la trama de las mascarillas. Calzado fue nombrado director de Enfesa por los socialistas, los trabajadores le acusan de nepotismo. El hermano de Coldo, Enfesa, cerró 2022 con 70 empleados, lo que supuso un aumento del 162% de su plantilla, entendemos que estaban colocando a todos sus amigos y familiares. El salario medio es de 47.680 euros, que es bastante más de lo que cobra el español por promedio. El salario medio, bueno, el caso de Joseba García, Joseba, perdón, García, hermanísimo de Coldo, llevaría un lustro ligado a las compañías públicas del Ministerio de Transportes, comenzó en Ineco, luego estuvo trabajando en Adif, y luego, pues por la empresa que nos ha traído hoy aquí, cuatro meses más tarde, Enfesa, desempeña labores de brigada de limpieza. Y bueno, aquí tendríamos el organigrama, no sé si se puede ampliar la imagen, no, no se puede ampliar, para los que estéis en el móvil no lo vais a ver bien, quienes me estéis viendo desde un ordenador o desde la televisión, pues si me veréis bien, y quienes me tengáis en audio, pues os voy a leer yo el organigrama. Director General, Vicente Calzado, por debajo tendría a Rosa Lebrato, y luego por debajo de ambos estarían el gerente, que sería José Espejo Pérez, la gerente de gestión administrativa, Raquel Millán, el gerente comercial, sin nombre adjunto, que luego veremos quiénes tiene por debajo, gerente de operaciones, también sin nombre adjunto, técnicos administrativos, Conasun Vázquez, y luego en el staff estarían pues Victoria López, estaría Margarita Pérez, estaría María Ronda, y luego como técnico comercial estaría Luis Anselmo, administrativo Alejandro Espejo, y por debajo el técnico de operaciones, pues veríamos bastante personal colocado, Jesús García, Marcelo Sánchez, David Hernando, Vidal Martín, Saiz Kasri, Sergio Pindado, Juan Carlos González, Carlos Albarrán, Agustín García, Abraham González, Roberto García, y Antonio Martín. Los investigados sostienen que tanto Joseba como Aner habrían comenzado a trabajar en la sociedad vinculada a DIV por la mediación de Coldo. Las fuentes consultadas advierten que una docena de personas se habrían beneficiado, entendemos que son los nombres que acabamos de leer, y luego adjuntaría de Ojetiv los enchufes del director, que no lo vamos a ver porque hay que continuar con otras noticias. El hijo de Ábalos usa la imagen del AVE para promocionar su consultora con la que capta contratos públicos. Víctor Manuel Ábalos Agudo, Aguado, perdón, hijo de Ábalos, utiliza la imagen del tren de alta velocidad dependiente del Ministerio de Transportes para promocionar una consultora de su propiedad. El hijo de Ábalos tiene a su nombre dos empresas de asesoría, podemos entender que Ábalos lo empleaba como testaferro. Dos de los principales servicios de estos negocios, intermediación con gobiernos, entendemos, bueno, entendemos, en el debate apuntan a Hispanoamérica, recordad los vínculos con República Dominicana y Venezuela, lo tenéis explicado en un vídeo del otro canal, del Grande, es decir, la captación de contratos estatales, ambas propuestas son anunciadas por parte de Víctor Ábalos con una imagen del AVE. Este periódico ha tenido acceso al vídeo promocional, en un momento del vídeo se observa el AVE y bueno, en paralelo al vídeo el hijo de Ábalos cuenta con un dosier que ha distribuido por varios años a varios empresarios, al final del dosier da como sede del negocio el piso de propiedad de Ábalos, Ábalos padre, la carta de prestaciones está plagada a servicios de apoyo logístico, legal, financiero, aduanero y administrativo, aquí podríamos entender que ha habido conflicto de intereses porque su padre era el ministro de transportes. Más adelante explica que el negocio tiene seis áreas específicas, interna... perdón, internalización de las empresas, intermediación comercial, consultoría, asesoramiento, consultoría de proyectos de desarrollo, cooperación internacional y la gestión en países hispanoamericanos. En el dosier no hay ni rastro en la trayectoria laboral, a pesar de ello sostiene que su negocio cuenta con colaboradores de alto nivel y esto da más fuerza a que sea el testaferro del padre. En el centro de la trama, precisamente, la empresa pública Adif está en el centro de la trama y recordad que Adif era la empresa que habíamos visto antes que había colocado a los familiares de Koldo. Por todo lo que estamos viendo, más los escándalos de Armengol, cómo su marido de repente empezó a comprar pisos, cómo con recargo a los fondos europeos colocó las pérdidas de la compra de mascarillas, cómo sin firmar siquiera contrato empezó a recibir mascarillas de soluciones de gestión, pues Vox ha pedido explicaciones a Armengol. Vox Baleares ha tildado de enorme gravedad el informe de la sindicatura de cuentas que señala la falta de control de Francina Armengol. La formación pedirá explicaciones al anterior ejecutivo por negligencia malapraxis. El Tribunal de Cuentas Baleares ha detectado un abuso en la contratación de emergencia. ¿Por qué? Para saltarse la fiscalización y no auditar las cuentas. Desde Vox han señalado a través de una nota de prensa que este procedimiento solo debe recurrir para cortar plazos y sin embargo vemos que no ha sido el caso. Según este órgano fiscalizador una de las principales irregularidades es el abuso en la contratación por la vía de emergencia. La sindicatura también analiza otro expediente de contratación a varios proveedores. Para Vox existe una falta de justificación sobre la adecuación al mercado de los precios aplicados debido a que se contrata a cualquier precio. Así que en lugar de contratar a la empresa más barata o a la que mayor calidad ofrecía contrataba a quien le daba la gana y como era contrato de emergencia lo podía hacer sin tener que sacarlo a concurso o que haya una justificación. El gobierno reconoce que el proveedor de Illa trajo a España 23 millones de mascarillas defectuosas. El proveedor de Illa era un amigo que tenía una empresa de bebidas alcohólicas cuya empresa ya había sido bueno ya había tenido problemas legales. Confiar la adquisición de mascarillas quirúrgicas en el peor momento de la pandemia o una empresa de bebidas alcohólicas no parece la mejor idea. Illa y su ministerio de sanidad en cambio apostaron por esta empresa a FCS Select Products. El ministro de sanidad firmó cuatro contratos por la vía de emergencia sin publicidad mismo modus operandi que armengol. El transporte por cierto corría a cargo de manera gratuita de la mano de Inditex o sea que encima ni siquiera tuvieron que pagar los costes. Si atendemos a los datos señalados el ministerio de sanidad compró 508 millones de mascarillas a Select Products. Nos encontramos con 23,8 millones de mascarillas que no cumplían con las condiciones técnicas adecuadas. Las mascarillas falsas de una empresa no recomendada por China el gobierno evita en su respuesta aclarar el coste económico de estos millones de mascarillas omite buena parte de las preguntas aunque sí reconoce la existencia otro lote de mascarillas defectuosas 2,1 millones de mascarillas. El gobierno no desvela cuánto costaron solo ocho días después el ministerio de sanidad asignó a la compañía un contrato de 47 millones de dólares en la lista de Timos Estrella hay que mencionar a Membero de Trive la empresa barcelonesa especializada en textil a la que ella pagó 5 millones por guantes de nitrilo que no aparecieron y finalmente al respecto de la trama Coldo el agente bueno del caso PSOE no trama Coldo el agente detenido de la trama Coldo se encargaba de las fuentes de la guardia civil el comandante de la guardia civil detenido en la trama de mascarillas Rubén Villalba Carnerero se encargaba de gestionar las fuentes dentro de la jefatura de información del instituto armado formada parte de la unidad central especial número 1 este es el que mandaron a Garacas el juzgado de instrucción número 2 ha abierto una pieza separada en el marco de la investigación en la que le acusa de delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal tras ello pasó a la UC2 donde sus labores bueno tras su trayectoria era luchar contra las amenazas yihadistas y tras su paso por los servicios de información consiguió uno de los destinos más cotizados una agregaduría en una embajada que era la de Venezuela lo que os comentaba y era amigo de la trama pues se entiende que era uno de los que daban los chivatazos Marruecos política internacional Sánchez acude al rescate de Mohamed VI dispara en un 62% el envío de gas a Marruecos en junio 2022 España empezó a enviar gas a Marruecos las exportaciones de gas en esa dirección han aumentado un 61,9 una tubería que bombeaba gas desde el yacimiento Hasi-R-Mel hasta Tarifa y que ahora se emplea para la dirección contraria enviar gas a Marruecos ¿está vendiendo España gas a Marruecos? la respuesta es no el rescate del gobierno es a través de infraestructuras como explican a voz populi desde el sector España pone al servicio a Marruecos su red de regasificación es decir que lo que estarían haciendo es regasificar aquí y enviárselo luego de vuelta ahora tocaría hablar de la persecución a los cristianos con tres noticias que vamos a ver más de 360 millones de cristianos son perseguidos por su fe el equipo de Trump denuncia el ataque durante años a la fe cristiana y mientras Pepe y Vox felicitan la Pascua de Resurrección el gobierno celebra el día de la visibilidad trans irónicamente luego este gobierno sí que felicita el Ramadán este domingo se celebra la resurrección el triunfo de la vida sobre la muerte un total de 365 millones de cristianos sufren persecución en todo el mundo el documento presentado el pasado mes de enero analiza el periodo de octubre 2022 a septiembre 2023 y bueno el primer continente en perseguir a los cristianos sería Asia seguido por África luego Iberoamérica destacaría Nicaragua aunque aquí no lo pongan en 2023 hubo 4.998 asesinatos 14.766 iglesias atacadas y 4.125 cristianos detenidos destacan Corea del Norte Somalia y Libia Joe Biden continúa con su deriva progresista y ha proclamado que el día 31 de marzo es el día de la visibilidad trans desde el equipo de Donald Trump se ha tildado de insultante lamentablemente esto es un ejemplo más del ataque de años de la administración Biden a la fe cristiana y al igual que en Estados Unidos en España pues Pedro Sánchez y sus acólitos sus lacayos sus palmeros celebran el día de la visibilidad trans para invisibilizar y borrar la fe cristiana a pesar de que España independientemente de la sensibilidad religiosa de cada uno es un país profundamente católico y de hecho la moral que tenemos es católica independientemente de si cada uno es agnóstico ateo o creyente este domingo celebramos la resurrección de Cristo sin embargo el gobierno ha omitido en sus redes cualquier mención su silencio contrasta con la rapidez con la que felicita en el ramadán en navidad Pedro Sánchez ha evitado la palabra y dice felices fiestas así es el PSOE ha retuiteado mensajes de su secretario LGTB Víctor Gutiérrez que es ridículo que hay un secretario de una orientación también Yolanda Díaz ha publicado un tuit en el que afirma que las personas trans sufren discriminación y bueno en cambio Partido Popular y Vox sí que han felicitado la Pascua aquí tenemos por ejemplo el tuit de Santiago Abascal con esta noticia cerramos el podcast de hoy recordad que el podcast es de miércoles a domingo de momento puede que en un futuro sea de lunes a viernes y a ver si lo cambio así que muchísimas gracias a todos por verme y nos veremos el miércoles y nos vemos el miércoles el miércoles